Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre, como ya dijo José, es Pablo Rivero, mi nombre, pero me conocen como Saturn, DJ Saturn, ¿verdad? Así como grafite. Sí, también, pasé por graffiti, por breakdance, de todo ya hice. Hoy en día DJ, ¿verdad? Bueno, me dedico a esto ya hace bastantes años. Y hoy quería presentarles un poco también lo que es más sobre una rutina de batallas, ¿verdad? Lo que es un DJ de hip hop o de batallas. En este caso, conceptualmente vamos a estar viendo lo que es el Tour Tabling. El Tour Tabling es la modalidad esta que voy a mostrar hoy, ¿verdad? ¿Y de dónde sale el Tour Tabling? O Tourntable-ism en inglés, ¿verdad? Tourntable-ism. O Tornamecismo en español, ¿verdad? Bueno, esto nace en los Estados Unidos, en el Bronx, ¿verdad? La mano de no solo un DJ, pero el padrino del hip hop, como todos sabemos, es DJ Cool Hair. Que empezó a hacer sus maniobras en las bandejas y de ahí, ¿verdad? En adelante voy a ir otra vez tocando más temas de historia. Pero primero, antes de eso, quiero presentarles el setup también que utilizamos los DJs de... Tornamecismo, Torn-Type-lism en inglés. Un poco difícil es pronunciar en inglés, ¿verdad? Bueno, básicamente lo que utilizamos para esta modalidad son dos bandejas de vinilo, ¿verdad? Como pueden ver acá, con discos de vinilo, ya sea vinilo análogo o en este caso utilizamos también códigos de tiempo, ¿verdad? A través del programa Cerato. Eso vamos a estar... Creo que no voy a entrar mucho en detalles hoy porque quiero entrar más en la parte práctica, ¿verdad? Más que nada. Enseñarles técnicas, trucos, cosas así, ¿verdad? Porque si vamos a hablar mucho sobre historia y partes del equipo, ¿verdad? O sea, si vamos a entrar en detalles vamos a perder mucho tiempo, entonces quiero ir más a lo práctico yo, ¿verdad? Bueno, decíamos que teníamos dos bandejas de vinilo y una mezcladora. Bueno, básicamente lo que hacemos es utilizar un canal para cada bandeja y el crossfader en el medio para las dos bandejas, a un costado para una bandeja y al otro costado para la otra bandeja. ¿Verdad? Los que son DJs o los que ya tuvieron alguna experiencia ya van a saber sobre eso, ¿verdad? Es lo básico de un equipo de DJ. También, como sabrán, utilizamos púas que leen los discos, entre otras cosas. Después tenemos también algunos controladores, ¿verdad? En este caso el Deezer, pero esto ya también no voy a entrar mucho en detalles porque vamos a perder mucho tiempo. ¿Cómo se llama? Deezer. Es como un atajo. Es como un atajo que utilizamos. Oíste en los teclados, por ejemplo, de la computadora, o apretas un botón y te bajas cierta parte de la música. Bueno, eso es lo que hace este artefacto. ¿Para looperar? Para looperar y otras cosas. Dijimos que el Tuntablims, se le llama Tuntablims al arte de manipular las bandejas como si fuera un instrumento musical, ¿verdad? Uno puede usar las bandejas ya sea para pasar música simplemente o sacar nuevos sonidos, nuevos ritmos, nuevos patrones a partir de ya una música o un sonido previamente grabado. Entonces, por eso se le dice que funciona como un instrumento musical también. Que es el Scratch, ¿verdad? El Scratch son sonidos también, como dijimos antes, que podemos sacar a través. A partir de un sonido grabado, podemos crear nuevos sonidos con el movimiento del disco hacia adelante y hacia atrás. Y en ocasiones también utilizando el Crossfader, que es este, para cortar el sonido y darle un efecto de corte al sonido. Y dependiendo del movimiento de la mano, van saliendo realmente diferentes sonidos. Ya sea más agudo si hacemos más rápido el movimiento, o más grave si hacemos más lento. Y así va. Cuando vos Scratcheas en la bandeja del limito, ¿también controla tu computadora el reset de sonido que ya está cargado en tu computadora? Sí, en este caso sí, porque yo estoy utilizando el programa Cerato, como les dije, a través de una interfase otra vez. Que es todo un proceso real para explicar, ¿verdad? Que más adelante quizá vamos a entrar más en detalle. Pero hay dos formas de utilizar este setup. Una es con un disco totalmente análogo, que ya trae la música impresa. Tengo ahí, por ahí, alguno. Y la otra es utilizar un disco como este, que tiene un código de tiempo, y el programa otra vez reconoce ese código de tiempo. Y entonces, es como un controlador para los que tocan con controladores, Spion, y cosas así. Es muy parecido, ¿verdad? Cumple la misma función, nada más que utilizamos el equipo de bandejas de vinilo. Se me seca la boca. Bueno. El Scratch. Ya dijimos lo que es el Scratch, pero era que son sonidos que sacamos nuevos sonidos a partir de un sonido ya previamente grabado. Después le voy a ir haciendo demostraciones. Ahora quiero pasar primero la parte teórica así un poquito rápido, después para entrar ya de lleno en la parte práctica, en las demostraciones. Bueno, el Scratch también, les puedo contar que se creó por error prácticamente, o sea, sin querer, ¿verdad? Una vez, un DJ llamado Grand Wizard Theodore estaba escuchando música en su habitación, y su mamá estaba escuchando muy fuerte la música. Viene su mamá y le golpea la puerta y le dice, baja la música, no sé yo, ¿verdad? Entonces, en eso, lo que él hace es parar el disco con la mano para escuchar lo que le decía a su mamá, ¿verdad? Y en ese momento, o sea, se le movía la mano, ¿verdad? O sea, él movió así sin querer, y ahí salió un sonido nuevo, extraño para él, ¿verdad? Y empezó a experimentar con eso, estuvo unos días, unas semanas experimentando con el movimiento del disco, con otros discos y otros discos y otros discos y otros sonidos, y después hizo una fiesta y presentó el Scratch. Así fue como se nació el Scratch. Recuerdo que había una propaganda de una marca de cerveza, no recuerdo qué marca, Heineken, que hizo tipo una parodia, ¿verdad? Un DJ estaba tocando así la fiesta, estaba ahí re bailando, tenía la botellita de cerveza así al lado, y en una de esas se le va al codo, parece que se le derrama la cerveza en uno de los discos, y quilombo, ¿verdad? Para la música y él hace esto, para secar el disco, ¿verdad? Y empieza a sonar ahí, y ahí la gente, y nació el Scratch. Y es algo parecido, ¿verdad? No está muy lejos de la realidad, pero un poco más cómico nomás como lo presentaron. Bueno, después del Scratch, después del Scratch, también surgió lo que es el Backspin, o Backspinning, o Back to Back, que es repetir, o Breaks, ¿verdad? Cortes de Breaks, que es repetir un corte de la música en un disco, y en el otro disco con la misma copia de la música, repetir una estrofa de la música, ¿verdad? Es como loopear, para los que ya manejan temas de audio, sonido, DJ. Es como loopear, pero manualmente, ¿verdad? Por ejemplo, acá soltamos un golpe, pass, 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 y pasamos al otro. Pass, dos, tres, cuatro. Mientras eso retrocedemos en el segundo disco, y vamos pasando otra, o sea, volvemos a hacer lo mismo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Con esto lo que hacemos era, si se acuerdan, era habilitar un canal, hacia acá, a la izquierda, y a la derecha del otro canal. Puedo hacer ya una emoción para que se entienda mejor, ¿verdad? Por ejemplo, temas clásicos que se utilizaban en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando hacían estas técnicas. Otro, cuatro, cuatro. Este disco. Y fue en este disco. No, no, no. Este disco. Retrocedemos en el segundo. Otro, cuatro, cuatro. Otro, cuatro. Otro, cuatro, cuatro. Otro, cuatro, cuatro. Y eso, básicamente es loopear una estrofa de la música, y a partir de ahí otra vez fueron experimentando más con eso, y salieron nuevas técnicas, nuevos trucos, y salió el beat juggling, que es beat juggling, que significa jugar con el beat o jugar con el ritmo, que es básicamente lo mismo, pero ya variando el tempo, la velocidad, se pueden sacar nuevas melodías, incluso de acuerdo a la velocidad del tema, por ejemplo, vamos ahí con el block, hacemos backpill, que es loopear ahora, después ya vamos a hacer beat juggling, que es modificar, y lo que más sorprendía en aquel entonces, o sea, lo novedoso, era que hacían, por ejemplo, cambiaban el tempo de la música, así por ejemplo. Eso es algo más o menos básico de lo que es el beat juggling. Y después de eso otra vez, como siempre, como todo va evolucionando ahora, se veían un poco aburrido lo que es el backspin y beat juggling, le añadieron el body tricks, que son ya beat juggling también, transformar la música, variar el tempo, todo, pero con trucos ya con el cuerpo al principio, por ejemplo, que se yo, cracheaban con los pies, con la espalda, hasta hoy en día se hace, pero fueron cambiando muchas cosas. Bueno, sí, también se hizo, todo ya se hizo, pero eso creo que salió un poquito después ya de esto, empezó con esto y después se pasó al cassette, y no tuvo mucha repercusión idea como esto, porque fue más bien un experimento, no, bachiras podía hacerlo, necesitaba un equipo especial y todo un tema. Y el body trick consiste en aplicar trucos con el cuerpo, nomás, por ejemplo, pasar el brazo por atrás, pasándose las piernas, como lo que hace Hammer, por ejemplo, muy conocido por los body tricks que hace de espalda, que yo no hago eso, no estoy en forma. Y hay miles de trucos que uno mismo puede ir inventando otra vez, ¿verdad? Dj Bicho también, algunos no sé si le conocen, veo que solía crachar con CDJs, ponía así de cabeza, flechado de cabeza, y se con su cabeza, y cosas así, ¿verdad? Cosas que también se hacían mucho hace tiempo atrás, o ya no se hace tanto, pero siempre se van haciendo cosas nuevas. Después, ¿cómo? Algo así, algo así. ¿Cómo los guitarristas agarran y se ponen espalda y todo eso? También los dj, ¿verdad? Tienen sus truquitos. Y algunos dj lo que hacen después de su presentación agarran, ¡pam! rompen su discurso. El primero que sale en el rock movie chico es Rock Raida. Rock Raida, sí. Así es. Bueno, y de ahí, por ejemplo, hay una batalla de dj muy conocida mundialmente, ¿verdad? Que es, en realidad, la más prestigiosa, la más conocida, que se llama DMC. Que, en un principio, eran competencias de dj, pero de house. Más o menos era house, ¿verdad? Y, más o menos, allá por el 86, como que se fueron introduciendo los scratch y técnicas de beat juggling, de Tuntablims, y cambió radicalmente, ¿verdad? El contexto de lo que fue esa batalla, ¿verdad? Y ahora, hoy en día, o sea, a partir de ese entonces hasta ahora, es netamente batallas de Tuntablims, ¿verdad? Técnicas de scratch, beat juggling, body trips, y otras técnicas nuevas que salieron hace poco, por ejemplo, como el Tone and Play, en realidad no es muy nuevo, pero hoy en día se utilizan así artefactos como estos que nos ayudan bastante a hacer los atajos, ¿verdad? Podemos sacar nuevas notas, inclusive, con estos artefactos. Esa competencia DMC tiene sus modalidades, que es la de una presentación solo. Un dj prepara una presentación de 6 minutos y muestra su rutina, hace su presentación, y después se elige a un ganador, se elige al mejor, ¿verdad? Y tiene la otra modalidad que es Supremacy, Battle for Supremacy, que es dj frente a dj, ¿verdad? En ese caso, te dan menos tiempo y creo que solo se usan discos análogos. O sea, se usa también hoy en día. Sí, son dos rounds de un rato por uno en cada rato, durante las líneas todavía y en la final del concurso. Ok. Bueno, esas dos modalidades es la que tiene DMC, ¿verdad? Después hay otras competencias como ITF, por ejemplo, que tiene la modalidad de solo scratch, que es muy bueno también, muy conocido también. Tienen modalidades online. La DMC también tiene online. Uno puede filmar su rutina en VR o ir subiendo a YouTube o a la página de DMC y van seleccionando, o sea, va pasando. Y el ganador de la batalla online después va a participar en el mundial. Hoy en día hay varias batallas online también, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco estuvimos participando, Kammer y yo estuvimos participando en una batalla online que se llama Kammer House Classic, que, bueno, empezó en Nueva Zelanda, de los organizadores de Nueva Zelanda. Es un participante de la DMC World. Después se hizo la de Asia. Luego se hizo Sudamérica, en el cual estuvimos nosotros con unos brasileros y un chileno. Muy conocidos, por cierto, ganadores de varias batallas. Estuvieron ahí en el mismo grupo. Ahora se está haciéndola en Norteamérica. Y creo que después se hace Europa y después otra vez los ganadores de cada continente otra vez van a competir entre sí. Y hasta cuartos de final, digamos. Es un buen inicio realmente para Paraguay, porque es la primera vez que Paraguay se da a conocer afuera, ¿verdad? En este campo. Sí. No, pero en este caso fue online. Era... O sea, uno filmaba su rutina y enviaba. Y después ahí se hacía un versus, ¿verdad? Rutina contra rutina. Y un jurado decidía quién pasaba. Y era por ya. Ese es el mismo formato del... Pero todo lo que se hace... Pero en vivo. En vivo. Y bueno, después también tenemos una batalla muy conocida, muy comercial, que es la de Red Bull. Se llama Tristyle. Que tiene... Es un poco diferente porque no solamente demuestran técnicas de turn talent, sino que el esquema es hacer bailar a la gente. O sea, el que es más divertido, el que tiene más dinámica, ¿verdad? Es... Es el ganador en ese caso, ¿verdad? No... No todos, por ejemplo, hacen mucho Bad Spin, mucho Beat Juggling. Sino más bien los básicos de Scratch. Un poco Beat Juggling. Pero es más mezcla, mezcla, mezcla. Y hacerlo con estilo, ¿verdad? Y... Como su nombre lo dice, se llama Tristyle. Porque tienen que mezclar tres o más estilos musicales. No puede ser solamente Hip Hop, o solamente... Trap, o solamente un solo estilo. Tienen que ser tres o más estilos. Eh... Estoy hablando demasiado... Dije que no iba a hablar mucho, pero al final... Bueno... Eh... Yo tenía pensado hacer una rutina en la que presenté en una batalla en Brasil. Con la que me quedé en el segundo puesto. Y... A partir de eso, ¿verdad? Eh... Ir... Eh... Respondiendo sus dudas. Si quieren saber cómo hice tal cosa, o... Cuál fue el proceso de creación. Todo eso vamos a ir viendo también. Entonces... Voy a hacer una pequeña demostración... De esa rutina. Y después vamos a hablar de ello. Tres. 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 Me gusta, me gusta. ¡Gracias! 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 Eso fue más o menos lo que presenté en Brasil, ¿verdad? En este caso me trabé un poco porque el equipo que yo tengo es diferente pero bueno, es cuestión de acostumbrarse un poco nomás al equipo que tiene uno enfrente y nada más, hay mucha diferencia Algo en particular, por ejemplo, que yo hago es es crachear de al revés, ¿verdad? Les dije que normalmente normalmente es a la izquierda para habilitar el canal izquierdo y a la derecha y a la derecha para habilitar el canal derecho pero hoy en día las mezcladoras para DJs de batalla van a traer una opción que es la de invertido entonces uno puede crachear del otro lado ya sea de este lado o de este lado lo normal es si vas a crachear con la mano izquierda en el plato la mano derecha de este lado es lo normal pero con esta opción puedes crachear al revés invertir y hacer el corte del otro lado entonces eso me jodió un poco ahora pero bueno, era para contarles nomás la opción que tienen algunas mezcladoras bastante y bueno, en esta rutina básicamente hice hice backspin hice big juggling hice scratch body tricks body tricks eran los cambios detrás y todo eso y eso si tienen alguna duda alguna consulta si pero el scratch si se puede hacer también con un equipo o cuando se decota o solamente cuando se puede siempre y cuando tengan la opción de de scratch hay algunas cdj que yo le apretaba un botón y te dice vinil verdad? entonces si se puede las cdj antiguas no traen esa opción no se puede pero con las actuales si inclusive con los controladores también se puede hacer una rutina así se podría hacer también el scratch va el backspin con el call stator verdad? si el backspin era como dijimos antes era como loopear verdad? repetir repetir una parte de la mano va va cambiando de canal va cambiando de canal nomás porque viste que mientras esta sonando un canal vos tenes que preparar el otro canal volver atrás entonces ahi vos le cortas el sonido a este si cuando si si exacto los en los casos de los discos analogos se usan lleno de speakers si este speakers se usan como unas flechas así o como unos speakers que le puedes marcar en cualquier parte del disco en este caso como uso yo con el cerato necesito solo las flechas y el programa ya te da la opción de 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 ver eh que patón de sonido que estas alcanzando si de dirigir tu flecha hacia donde vos quieras por ejemplo colocamos el disco eh con la flecha apuntando en sentido horario verdad? como si fuera las 12 en punto ahi apretamos un botón en la combo y ahi empieza la música empieza a girar y sabemos que tenemos bombos cajas bombos cajas algo asi la flecha es nuestra un segundo de referencia esta aqui y bueno vamos volviendo atras la flecha y empezamos otra vez en el mismo punto mientras volvemos el otro disco atras y asi y asi y asi y asi asi la flecha es la que indica el punto de origen a través de la flecha si y el equipo se tiene que esplanar por con pan disco o pan y no se compra si tiene la controla eeehm hay una interfase que conecta otra vez los las bandejas a la computadora no va directo eeehm en este caso tenemos aca adentro no se si puedo sacar una de mi entonces no quiero tocar ahora hay algunas mixer también que traen ya la interfase. Pero la interfase en realidad es una tarjeta de sonido, ¿verdad? Las bandejas van conectadas a la tarjeta y la tarjeta viene a ahorrar la mixer. Y la compu va a ahorrar a la tarjeta esa. La mixer a la compu. O sea que la mixer tiene todos los canales que reciben los unidos de la bandeja. Y ahí pasa la compu. Pero antes entra a la placa de audio. Sí. De la bandeja va a la placa de audio. Y ahí viene a la mixer y va a la compu también. Se distribuye. A la compu va para dirigir las ondas de sonido. O sea que voy a decir. Lástima no conecté el proyector para mostrarles. Pero si no hay vuelta creo que van a alcanzar a ver. Este es el programa Cerato. Es uno de los más utilizados. El más utilizado para... Para esa modalidad. Para esperar chicos a ver. Después tener también el Tractor. Y... Después tener el Reforbos, Superparen, Virtual DJ. Y les voy a mostrar como se ve ahí gráficamente por ejemplo cuando yo manipulo un disco. ¿Estás listo? Hey, I need a break. Ahí se ve. Acá tenemos marcados... Estos puntos de colores son los puntos Q. ¿Verdad? Donde marcamos la música donde queremos que inicie. O donde hay un golpe que queremos utilizar. Y... Y eso podemos marcar donde queramos. ¿Ya? Teniendo de referencia la flecha. Por ejemplo en este caso apuntando las dos en punto del reloj. Aprieto el botoncito del diésel. Y me empieza atrás el tema. ¿Estás listo? 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 Entonces... La tecnología hoy nos facilita muchísimo el trabajo. ¿Verdad? Porque antes como dijimos tenías que pegar un stickercito en el disco. Bajar tu púa exactamente ahí donde empieza tu primer golpe. Y si te saltaba la púa otra vez es todo un tema. Tienes que buscar otra vez el lugar donde empezaba tu primer build. Y me golpeé. ¿Estás scratching más o menos? Si. Esto lo voy a hacer ahora. Voy a poner una... Bueno primeramente sin base para que entiendan bien el scratch y después hacemos con pista. Si yo traigo un scratcher digital también se llama Ruby Scratch. Ese es mi libro. Ajá. Ehm... Y vos podés scratchear con ese? Si. Asamblear y todo así. Están buenos esos programitas que traen los scratches así pregrabados ¿verdad? Para algunas producciones. Pero no en cualquier producción podés usar cualquier scratch. O sea hay veces que al menos nosotros los DJs escuchamos un scratch en un tema. En un ramo o lo que sea. Y nos dábamos cuenta de que no fue originalmente hecho para el sistema. Sino que se agarró un sampler, se cortó y se pegó ahí, se repitió o se modificó el BPM y se nota. O en algunos casos también algunos productores le meten cualquier cosa, o sea le meten scratch pero sin técnica ¿no? Los scratch tienen su técnica, no es solamente mover el disco atrás y adelante y que suene lo que suene. Tienen que salir una melodía también de esos programas. Tienes que poder sacar melodías o poder sacar ritmos, cortes. Os voy a mostrar por ejemplo los scratch básicos. Los sonidos clásicos son por ejemplo... Esos son los clásicos utilizados para scratch ¿verdad? El scratch más básico es el baby scratch ¿verdad? Que consiste en mover el disco atrás y adelante sin utilizar el cross fader pero siempre marcando un ritmo ¿verdad? Por ejemplo, si tu beat estaba a 90 BPM vos tenés que tratar de marcar el ritmo de esa pista ¿verdad? No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Tienes que hacer siempre el ritmo de tu pista. Por ejemplo, lo más básico sería... Pero después vas variando otra vez. Depende de la imaginación de cada uno. Ese es el scratch más básico que podemos... Ahora mismo está emitiendo el sonido de tu computadora que está cargado en el precio de tu programa, no en analog. Exacto. Es como si... Es como si cargáramos la música acá en el disco. ¿Y cómo suena el analog? Este código de tiempo suena así. A ver si puedo habilitar acá... Ese es el sonido que realmente saca este disco de Serato ahora. Y lo que hace la computadora a través de la interfase es reconocer nomás ese sonido y le dice a... Quiere decir que allí hay un sonido continuo nomás. Sí, un sonido continuo. Creo que en realidad a nuestro oído nosotros percibimos un solo sonido, ¿no? Pero... La computadora interpreta de diferentes maneras. O sea... Él sabe cuando el disco está sonando... Acá en este punto. O cuando vos la... La cuba llevas más atrás. O llevas más adelante. Él reconoce ahí... Y eso... Marcan la música nomás. El segundo scratch... Puede ser stop. O cut. También. O chop. El segundo... Que consiste en... Dejar sonar el sampler o el sonido... Solamente cuando va hacia adelante. Por ejemplo... Nuestro sonido es siempre... Ah, perdón. Entonces dejamos sonar... Sonar solo cuando va hacia adelante. Cuando traemos hacia atrás... Cortamos. ¿Verdad? Y habilitamos otra vez. Hacia adelante. Cortamos. Traemos. Cortamos. Traemos. Eh... En diferencia al Baby. Que era... Sin cortar. Es el mismo movimiento del disco. Pero sin cortar. Es el mismo movimiento del disco. Ahí se ve la diferencia ya... Con el crossfader. ¿Verdad? A partir de eso otra vez podemos sacar... Un chirf. Por ejemplo. Se llama chirf. Esta técnica que... Eh... Se habilita cuando va hacia adelante del sonido. Y se corta al... Volver atrás. Sería así. Chivo. ¿Ese se usa mucho para las pauses? En las producciones de rap. Y eso porque... Son... Scratch básicos. ¿Verdad? Pero... Vos podés otra vez darle tu toque. Darle tu estilo. Darle tu flow. ¿Verdad? Eh... Por ejemplo con un beat. Sonaría más o menos así. ¿Verdad? 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 Eh... Nosotros con un... Con una sola técnica de scratch podemos... Eh... Darle ya un buen sonido a un... A una producción de rap, por ejemplo. O meter un scratch en algún coro, por ejemplo. Pero... En este caso voy a hacerlo con... Con el chill. ¿Verdad? 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 Dependiendo del movimiento de la mano... Es... Lo que va a salir el sonido de tu scratch. ¿Verdad? Y ahí por ejemplo hice... Solamente una técnica que es el chill. ¿Verdad? Pero le di otra vez... Un... Un... Un flow. Ahí otro ritmo. Salieron... Como diferentes... Notas otra vez. Porque... Eh... Al mover más rápido el disco suena como más agudo. Y al mover más lento suena más grave. Por ejemplo. Más grave. Más grave se hace el sonido al mover más lento. Entonces podes... Con un solo... Con una sola técnica o dos así combinadas... Ya sacar... Un... Super scratch ya. Ya depende de cada uno. Otro scratch básico sería el... One Click Flare. Que consiste en... Cortar este sonido. A. A. Cortamos. Es como cortar en la mitad. ¿Verdad? El sonido con L en la onda gráfica. Va de acá. A. Igual le cortas en el medio. De día. A. A. Cuando va. Y cuando va para atrás le cortas. Ó. So, no, no. No accidenté. 비 등 celuiadas. Esto se Confía comoという un ho Neptun. Tintena muy difíciles. De día, Plan. So, no, no. Se está pasando. En un impacto ile del tumor. 1 click flare y de ahí también sale ya el 2 click flare que es lo mismo pero cortando dos veces este no es mi lado y 3 click flare y después hay miles de técnicas hay todavía más técnicas de flash que no sé si nos ha dado el tiempo de seguir mostrando bueno transforme por ejemplo uno básico también y fácil que cualquiera pueda hacer es cortar cortar marcando el beat sería y mover el disco atrás y adelante ya más o menos si se dan cuenta lo que estoy haciendo ahí es cortar al ritmo del beat no más si escuchan mi corte mantengo ese corte no más y después a partir de ahí muevo el disco atrás y adelante siempre tratando de sacar algún ritmo que encaje con el beat transforme y se puede hacer más rápido o más lento no sé si tiene alguna consulta más moviendo también el disco atrás y adelante pero el corte del crossfade va marcando más o menos el tiempo del beat después hay también combinaciones se hacen combinaciones a través de diferentes scratch por ejemplo ehm cheerflare eh dijimos que cheer es este movimiento y flare era 1 click flare entonces mezclamos y sale entonces mezclamos y sale sale un combo ahí o puede ser con dos clips o puede ser uno muy conocido también utilizado es Joe Pulley que es el baby con cheer es que queda muy bien es muy básico pero queda muy bien siempre sobre un ritmo y así miles de combinaciones a otra vez que se pueden hacer entre scratch y scratch crear un scratch nuevo es medio complicado pero igual los perros ingenian por ejemplo viste que el movimiento de la mano depende mucho para que te salga el sonido entonces si vos haces tu baby así suena normal depende del movimiento que le des a tu mano otra vez vas a ir sacando nuevos sonidos entonces cada uno le puede ir dando otra vez a su estilo a partir de eso a su scratch ummm después otra vez hay gente que scratchea del otro lado gente que scratchea con el profader al revés todo eso otra vez modifica otra vez un poquito el sonido en realidad es muy difícil que que dos djs hagan la misma técnica y que salga el mismo sonido es como no sé si todos conocen lo que es el breakdance o el bbogging o breaking por ejemplo yo puedo hacer un movimiento de breakdance y Mari puede hacer el mismo movimiento y no va a hacer lo mismo a la vista porque su cuerpo es diferente porque por miles de razones si uno le da mas potencia uno le da mas estilo miles de cosas que te van a diferenciar otra vez del otro entonces en el scratch pasa algo similar verdad porque no todos pues nos movemos iguales entonces depende del movimiento que da cada uno para que le salga el sonido del scratch y hay muchos campeonatos hay muchos campeonatos y todos los años salen djs diferentes y por ejemplo hay como les dije campeonatos solamente de scratch y hay ya lo que es mas completo este el año pasado salio dj yuto en la dmc de japón creo que si 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 Depende de los que se inscriban, una vez que llenemos el cupo, iniciamos el curso. Si se llena antes, iniciamos antes. Y es presencial y es grupal, no es individual. ¿Verdad? Es grupal. Pero, como verán, acá tenemos todos los equipos necesarios. No es que cada uno tiene que traerse equipo. Acá ya la escuela cuenta con todo el equipo y no es solamente este. Hay otras aulas que tienen también el mismo equipo. Y así, tienen sus días de práctica otra vez. Que eso les va a detallar mejor después de venir a un ejercicio. Si tienen alguna duda más. Después quiero pasar a algo que suelo hacer siempre en mis talleres. Que es los que se animen a pasar a probar un poquito de Scratch. Para hacer Scratch, ¿te ayudas mucho la velocidad muy rica a hacer tipo de tutoriales? Sí. Sí, bastante. Tiene mucho que ver eso. Por ejemplo... Tiene, creo que tiene una ayuda visual con unas lucecitas, ¿verdad? Algunos controladores. No todos, me parece que... Bueno, y eso sería como, en este caso, es mi flecha. Pero no es lo mismo. Pero también depende mucho de la velocidad en que esté rotando el disco para que salga el sonido, por ejemplo. Ahí está normal. Si yo le bajo el pitch o la velocidad, va a sonar. A ver si hay alguna nota. ¿Aca quién va a poner? ¿Aca quién va a poner? ¿Aca quién va a poner? Este, por ejemplo. ¿Qué es? Una guitarra. Una guitarra. Ahí ya le vamos variando la nota ya de acuerdo a la velocidad o el pitch que le pongamos a nuestra bandeja. Si, a más velocidad, a más alta la nota. Y así podemos ir sacando escalas de notas y hacer un tema propio, por ejemplo. Tengo una duda o consulta más. ¿Eh? Bueno. Yo lo que quiero es que... Ya que estamos todos acá, verá que cada uno pueda probar, experimentar lo que es el Scratch, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a poner una pista allá. Y en este disco vamos a poner el sonido para Scratch. Y vamos a ir probando así, uno a uno Un poquito cada uno Porque ya también se nos va el tiempo ¿Hasta qué hora tenemos José? No, no, no Entonces tranquilo Podemos hacer en este orden ¿No? Para no No, y el que no quiere pasar Pásenlo Vamos a empezar por él Para que no se levanten todos Pásenlo Este disco es el que va a tocar ¿Qué puede ser que la vallega se divierta? ¿No te igual no? Bueno, vamos a hacer la tienda ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por favor Acordate que tu flecha es la que te indica Donde empieza tu sonido En este caso apuntando arriba Como a las 12 en punto del reloj Es donde empieza tu sonido De ahí Lo tiene que pasar también tan lejos Como ya va a pasar los sonidos Traer para atrás Para cortar siempre esa área No, uno en este rango Tiene que mantener tu flecha ¿Vamos? Un movimiento para el scratch No necesariamente hay que pegar Ni soltar el disco Es solamente atajar el disco Y llevar adelante y atrás Sin ser brusco Sin soltar ni pegar Porque después salta la púa Se gasta, se rompe O se te cae ¿No? 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 Entonces atrás y adelante No le suelte No le suelte No le suelte Ahí mantén tu mano Ahí Ahí mueve atrás y adelante Un poquito más adelante tu flecha Al menos apuntase ya No Apuntase a la una Ahí Y ahí mantén En ese rango Seca 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 Este tiene que tocar Hasta acá Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Te hagan el brazo Muy bien Aquí en Mario Es un poco complicado al principio Mucha práctica Sí ¿Va a pasar? Sí ¿Ali? Segunda fila ¿La lado? Yo les pongo de este lado Para scratchar Porque es lo más Lo más O sea Lo más común Es que se scratche De este lado Porque la derecha Pues es lo más difícil Es cortar Entonces siempre se usa La derecha Para cortar Entonces Es mantener Tu mano en el disco Sin levantar la mano Y vas adelante Y atrás Trata de marcar 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 También Si Si quieres cortar Si no Hacer baby Si no Así Trata De hacer También Mantener Ese Rigo Ahí Eso es lo importante Porque mantener El ritmo de la pista Eso depende Para que un disco Sea más liviano O más pesado Dependen más De los resbaladiscos También mucho O puedes poner Una bolsita acá abajo Y va a ser mucho más Más rebaloso Más liviano Y también Un poquito Del disco De pene De gramaje Como dice A veces Un disco Es más pesado Otro es más liviano Así Tengo que mover Este disco Atrás De la mano En el medio De defensive De la mano De la mano De la mano De la mano Y es Fija De la mano Trata de hacer lo siguiente. Trata de mantener este ritmo más que las nefrasas. Marcarle el ritmo con el nefrasas. Marcarle el ritmo. No, si o si, por ejemplo, puedes dejar en el medio y van a sonar los dos. Entonces uno tiene que hacerle un baby mismo. Depende ya de qué ritmo quiera bailar. Tiene que ser más allá. Tiene que ser más allá. Tiene que ser más allá. Lo difícil es combinar el movimiento del disco con el crossfader. Eso es lo más difícil. Al principio van a mover el crossfader pero no le va a servir de nada. No van a estar sacando ningún corte con eso. Porque no le van a pillar la idea. Por eso siempre es bueno empezar con el baby. Y después añadirle el corte. Y después añadirle el corte. Y puedes hacer que suelten el mismo sonido. Y ahí se utilizan para los beat juggling por ejemplo. Así. Ese es el mismo que este. Jugar con el mismo sonido. Scratch and the Lord. Sí. ¿Alguien más que quiere probar Scratch? O B-Jarling. ¿Qué pasa? Scratch, ¿verdad? Aprovechando la canción. ¿Qué tal puede pasar a traer los links? Porque no se quedaron guardados. ¿Quién está? Los amigos de esos que vos tenías. ¿Los samplers? Ah, yo no tengo guardados. No. Pero después voy a dar una. Ah, bueno. Sí, claro. ¿Dónde está acá el vinicio? Ah. Ah, yo no tengo guardados. No me sale mal. Bueno, el one play. ¿El qué? El one play. Ahí va. No me sale mal. ¿Qué tal? Más lento. Ahí está haciendo one click flare. ¿Cómo era el one click flare? Ahí ya me fue la botana. ¿Cómo era? Como el one click flare le cortamos. Muy lento. Muy lento. No se sí. Qué vergüenza Muy bien Ella por ejemplo ya conoce algunas técnicas ya tiene su equipo suele practicar y ya puede utilizar el crossfader ya combina con el movimiento del disco alguien más que quiera probar antes de terminar Si tienen alguna duda más es el movimiento Un momento Bueno ya que tenemos tiempo todavía les puedo mostrar por ejemplo algunas técnicas para mezclar para mezclar musical utilizando un poco de scratch con la gente Tengo que iniciarte más con las dudas Este va arriba ella No, 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 no Si No, no, no Es un portefecho No, no Voy a utilizar estilos que no sean hip hop para que vean con cualquier estilo se puede aplicar el scratch o técnicas de beat juggling No, no 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 Música 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 de todo, lo que uno quiera puede meter a su set y agregarle técnicas de trontáneas alguna duda o consulta al respecto? el sonido que teniera ahí en la bandeja si es análogo o es igual a la que en tracciones la única diferencia entre un disco análogo y uno digital así por interfase es que los discos análogos se van gastando y el sonido se va deteriorando en cambio en este caso por más de que tu disco se gaste el sonido siempre va a salir igual porque el sonido en realidad está en la computadora ya sea en mp3 o en wap o en el formato que sea depende de la calidad de audio de tu archivo sí 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 Les voy a mostrar una rutina cortita que darme para una de las batallas online, o sea, para la batalla online Kame House, clásica, y terminamos con eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.